hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al patrocinio de parte de la gente de amazing que están regalando varias licencias de su legendario programa que sin duda es el reemplazo definitivo de itunes y de cualquier otra herramienta lo que vas a ver a continuación en la forma de estar exportando importando y administrando toda tu información personal en especial tus aplicaciones y también te voy a estar mostrando cómo estar transfiriendo toda la información de un dispositivo a otro absolutamente nuevo así que ahora comencemos lo primero que vamos a realizar es ingresar al primer enlace que te voy a dejar en la descripción y tienes que estar presionando acá el botón verde para la descarga gratuita de este programa una vez que finalice este proceso tienes que estar instalando este programa una vez que abramos a amazing tengo todas estas opciones para estar explorando la información que se encuentra al interior de cada una de ellas también puedo estar exportando importando respaldando toda la información que yo desee por ejemplo si es que ingresamos acá a las fotos o estar ingresando a toda la sección de nuestras bibliotecas incluso las fotos que he recibido allí en whatsapp las puedo estar ordenando por fecha si es que lo deseo y acá en la esquina inferior derecha hasta el botón de exportar tengo distintas opciones para las carpetas y también para las fotos que voy a estar guardando ahora simplemente presionamos acá en siguiente elijo la carpeta donde quiero realizar el respaldo le doy allí en aceptar y va a empezar a hacerlo de inmediato una vez que finalice basta con que lo revisemos ingresando a la carpeta que seleccionamos hace un rato y acá voy a estar encontrando todo el contenido que yo acabo de señalar si es que regresamos acá en amazing puedes estar realizando también todo este trabajo por ejemplo con whatsapp una vez que ingresas acá al contenido de esta aplicación y en la parte inferior derecha tengo para estar exportando toda la conversación como un pdf como una planilla de excel o un csv como un archivo de texto o simplemente estar guardando los datos adjuntos que se encuentran en esta conversación o estar imprimiendo lo que yo desee si es que probamos por ejemplo para estar guardando los datos adjuntos le damos acá en siguiente y luego tengo que estar seleccionando la carpeta donde se va a guardar todo puedo estar creando allí una nueva para colocarle el nombre de whatsapp debido a que es lo que voy a estar respaldando así que le damos allí en aceptar luego presionamos ahí nuevamente y va a empezar a realizar todo este respaldo ahora podemos estar ingresando la carpeta de respaldo acá en nuestro escritorio que la tenemos y acá puedo estar visualizando todo el contenido que yo acabo de guardar directamente desde el dispositivo también lo puedes hacer como un pdf simplemente tienes que estar eligiendo acá las opciones que tú desees personas allí en siguiente y nuevamente tienes que estar seleccionando dónde quieres estarlo guardando y si que lo hacemos acá en la carpeta de whatsapp le damos nuevamente acá en guardar y va a empezar a generar todo este documento una vez que finalice podemos estar regresando nuestra carpeta acá del escritorio ingresamos a la carpeta de whatsapp buscamos el pdf y se encuentra acá en la parte final así que una vez abierto puedo estar viendo toda la conversación ahí están los archivos y ver que efectivamente he realizado el respaldo de todo mi contenido ahora sí que quiere realizar una exportación de todo lo que ves acá en pantalla está la opción de exportar todos los datos y que tú tocas en esta opción puedes estar seleccionando allí los que desees luego simplemente presionas acá en exportar tocas acá en la carpeta donde quieres estar guardando este respaldo presionas allí en aceptar desde acá tú puedes estar realizando respaldos a la nube o algún otro disco externo y va a estar pasando por cada una de las categorías para tener finalmente lo que tú necesitas de cada una de ellas ahora el tiempo de demora obviamente va a estar dependiendo de todo lo que tú tienes guardado allí en tu dispositivo y cuando termine nos va a decir que la operación se ha finalizado luego puedo estar cerrando esta ventana y si es que vamos a ver cómo quedó ingresamos acá a nuestra carpeta de respaldo y va a haber una que va a tener el nombre del dispositivo una vez que accedamos vamos a tener el contenido de cada una de nuestras aplicaciones también vamos a tener todos nuestros contactos que van a estar ordenados en distintos formatos de acuerdo a cómo tú los quieres estar visualizando también vas a tener acceso a todo lo que son los mensajes que también ha recibido en el dispositivo también en distintos formatos como puedes ver y obviamente las mismas fotografías que acabamos de respaldar también las vas a estar encontrando en este sector ahora también vas a tener acceso a todo lo que son las conversaciones de whatsapp que es lo mismo que respaldamos recién y hay un archivo que a mí me gusta mucho en la particular que es toda la información personal del equipo hay tantos valores tantos números muy valiosos sin duda este es un documento que tienes que tener guardado sí o sí de tu equipo ahora sé que quieres estar guardando solamente este archivo ingresa nuevamente acá en amazing y presionas en la letra i de información y acá se va a estar desplegando todo lo que necesitas saber de tu dispositivo acá está el botón para estar exportando todo y tiene que estar seleccionando allí la carpeta donde quieres estar realizando este respaldo presionas allí en guardar y ese blog de notas ya se ha generado automáticamente de hecho si es que subimos ahí lo vamos a estar teniendo lo abrimos y en la misma información que teníamos recién yo creo que esto es vital y obligatorio para todo usuario estar conociendo obviamente más de su equipo y si tienes un dispositivo nuevo y quieres estar enviando toda la información de un equipo a otro puedes estar acá seleccionando el equipo de destino le das acá en siguiente y luego puedes estar escogiendo qué información tú quieres estar enviando a este nuevo equipo también puedes estar realizando lo que es la personalización de las aplicaciones que quieres estar instalando en él y también puedes estar borrando todo el dispositivo de destino si es que así lo deseas puedes estar cambiando el nombre le das acá en siguiente y va a pasar todos los datos de un equipo a otro recuerda como dice acá amazing que el equipo de destino va a estar siendo actualizado a la última versión de ios que existe al día de hoy así que si presionamos acá en siguiente nos va a estar solicitando que desactivemos la función de buscar mi iphone luego esperas que haga toda la transferencia y ya tienes el respaldo de todo tu dispositivo en el nuevo ahora si en este proceso llegas a tener cualquier tipo de error y necesitas estar reinstalando ios bueno con este mismo programa de email si lo puedes estar consiguiendo paso a paso como te muestro en este otro tutorial ahora vamos a estar ingresando a una de mis secciones preferidas la de la gestión de aplicaciones así que si accedemos nos van a estar apareciendo las mismas aplicaciones que veíamos recién por ejemplo acá en whatsapp si le hacemos clic con el botón derecho del mouse tengo la opción para estarla desinstalando estar haciendo una copia de seguridad de todos los datos tal como veíamos recién y también puedes estar restaurando los datos que hayas hecho copias de seguridad anteriormente también puedes estar instalando archivos punto ipa de otras aplicaciones y estar buscando obviamente actualizaciones de esta misma si realizas una copia de seguridad con amazing como te lo muestro en este tutorial todas tus aplicaciones van a estar guardadas en una sección especial llamada la biblioteca de aplicaciones de amazing acá de hecho yo tengo guardadas algunas aplicaciones que hoy día mismo se encuentran baneadas del app store y simplemente haciéndoles clic con el botón derecho del mouse la puedo estar instalando acá en el dispositivo obviamente cuando yo la respalde la hice con mi apple id por eso te va a estar impidiendo que tú coloques allí tu contraseña no hay ningún problema en estarla recordando a amazing es absolutamente seguro y de esta forma la vas a estar enviando y directamente a tu dispositivo de hecho acá también vas a tener otras opciones como estarla eliminando y ocultando la de la biblioteca y si es que tienes otro archivo punto ipa de cualquier otra aplicación también la puedes estar importando a esta biblioteca y luego simplemente haciéndole clic con el botón derecho del mouse la puedes estar instalando allí en tu dispositivo y por último si quieres estar añadiendo cualquier archivo acá a tu dispositivo tiene la opción de transferencia rápida ya que tú tienes que estar arrastrando y soltando cualquier archivo que puede ser canciones documentos pdf o carpetas que tengan fotos y vídeos y a amazing se va a estar encargando de estar ubicando todo en su categoría o en la aplicación que corresponda también lo puedes hacer acá con este botón de elegir y este ejemplo lo vamos a hacer con este archivo pdf le damos acá en abrir y a continuación me pregunta con qué aplicación lo quiero estar abriendo una vez que la tengo seleccionada presión allí en transferir y esperamos a que termine lo mismo puedo estar realizando con cualquier ringtone por ejemplo este de super mario bros presionamos acá en abrir me pregunta con qué aplicación lo quiero estar guardando le damos acá en seleccionar y esperamos a que lo haga sin duda el potencial de amazing es realmente tremendo así que te recomiendo que veas estos tutoriales que te mencioné en este vídeo para que veas todos los beneficios que te puede entregar y si quieres estarlo comprando para desbloquear todas sus funciones bueno ingresa allí al primer enlace que te voy a dejar en la descripción y luego que escojas la alternativa más cómoda para ti presiona en finalizar compra ahí pones tu correo electrónico y antes de estar pagando dice añadir un cupón y si escribes profe con mayúsculas vas a tener un 30% de descuento y si quieres estar recibiendo esta herramienta absolutamente gratis bueno simplemente tienes que dejar tu me gusta en este vídeo y estar comentando tu correo electrónico para que me comunique contigo y también el sistema operativo donde lo vas a instalar ya sea en windows o mac os así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero mañana con otro vídeo chao chao hecha e y y y y y y y Gracias por ver el video.